También para llevarla a usted y nos va a invitar a comer, solo por tenerla contenta a usted, imagínese. Eso quiere decir que su mamá la quiere, hija. Porque son una hija obediente y si les está eso en todo, por eso se va a llevar, dice. Ni ella, ni ella, ni ella la cree. No, no cree que sea obediente. No, no cree, dice. Porque de que la lleva, no cree que la lleva a llevar. No, no cree. Y si te quiere, fíjate, pero que por la Nayeli nunca nos invitaba. Si vamos para tener feliz a la Nayeli. Y me ha pegado ahí todo y nada. Para la bajada hubiera sido. No me debes, la bajada y lo de la licencia. Ah, también. Mira, a ver, si la Melisa no quiere ahorita, le debe la bajada a Nayeli también. La bajada. Ah, si quiera. Ah, ok. Ya estamos hablando el mismo idioma. Es que ya nos entendemos, Diego. No lo dejo la bajada, no deje. Solo de sí, sí, ya estuvo. No, 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 no. Son cinco. No, 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 no. Así que vaya, Jenny, si la Melisa quiere, nosotros queremos, ¿qué nos queda? Que va a ir, que va a ir, que va a ir. No son 500, 499 o no, por favor. Sí, 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 sí. Ir, pero, 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 ahí va. Sí. Sí. Mira, le dio la opción camarón, o sea, le dio. No, porque hay unos que muchos pasan, piden demasiadas cosas. Ahora sentí lo que yo sentí en el mango. Tengo cuatro pupusas de camarón, de pollo, y no sé cuántas. Y me las dieron. Y como uno. Y como uno. ¿Cómo uno de pollo me dieron? Una cada una. Si te llaman advertidos, si vamos mañana primeramente a Dios, nadie va a andar pidiendo cosas caras. Nadie. Solo churrascos. No, pero, mira, mira, Jenny, vos podés ser así, mira, ser clara y decirle, pero yo lo invito, porque vamos a ir todos, vamos a ir todos, pa. Ajá, yo invito a pupusa, el que quiera comer un plato de carne, camarones, quien lo pague, que cada quien. Pero, 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 así, yo también, ¿vamos a ir a España? Sí, vos pagas la invitación a España, el que quiera vino, el que quiera, cualquier cosa aparte, ya cosa cada quien. Sí. Vale, desde ya, yo hago la invitación que vayamos a los naranjos. Ajá. Vamos a llevar a la melisa. Ay, qué bonito. Pero, eso sí, el que quiera comer cosas más caras, digamos, el plato que sea más caro, la parrilla, más caro, él lo va a pagar. Ajá. Pero tenemos un problema mañana. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Mañana tenemos reunión de serie de las cuatro en adelante. Ajá. Vamos. Vamos. Vamos la comida y vamos. Vamos. Ah. Vamos a la reunión. Y vámonos. Y vámonos. Y vámonos. Y vámonos. Porque las pupusas salen a las cuatro. Ajá. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Las doce. Vamos a la una, llegamos allá a las dos, vamos a caminar por toda la calle. A las cinco estamos ahí en el restaurante, a las cuatro o cinco. Y ahora no tenemos nada más que hacer más tarde. ¿Las muevas para estar? Anda por la mamá, por pasando. Pero sí podría desonzonarte por allá, no sé dónde anda. Por allá, que la paga, recomiendo. Llevarla, nada más la ubicación es que están ahí con un restaurante. ¿Anda carro ella? No. ¿Se anda carro de aquí? No sé. Yo cuando me levanté, ella no sabe. ¿De ahí fue? Hay que preguntarle a la mueva. Una moto la pasamos llevando. Si anda la hermana de ella, pues simplemente si salga con nosotros. Pero si solo anda allá con la mamá, no creo. Porque quiero que esté la mueva. Lleva la mamá. Ella aconseja mucho a la Melissa y a mí quiero que ella vaya. Es que no te que tenemos hambre va, pero el lugar está bien bonito. No, por eso le vas. Oye, no te lo 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 vas. Como no soy Armando va, no me contesta. Como no soy yo. Como no soy yo. Vengo, a decirle. Como no soy Armando. Como no tiene cara de espeña. Díame. Es piedra volcánica. Yo le voy a llamar. Y por WhatsApp yo estoy hablando. Marcarle directo, hijo. Es más probable que le caigan en WhatsApp la llamada que llamada. Si ella ola aquí anda guay para allá no. Llamadas a la vez, si llaman la vez y la hueva ahorita no le va. Ajá y una vez también le conoce. Le llamé en WhatsApp. Llamada normal. Si. Si. Sí, viste. Sí, viste. Sí, viste. Puro viste. Sí. Va. Y si no está la hueva. No. La puede invitar otro día a la barra. A ella. ¿La hueva? Sí o a ella, a vos y a las melisas. ¿Pueden ir otra vez en un combo familiar? Como no he visto por eso, va. ¿Entonces? No, por eso, va, ya les dejé claro, va, al que quiera plato más caro. Sí, eso ya quedó claro. Mire, ve, aquella sopita así, cuatro dólares no valía. Cuatro dólares, cuatro dólares para arriba. Ay, ¿qué crees que va a ir allá? Él está diciendo que si no quiere pupusa, ese puede comprar un plato de cuatro dólares. Eso. Y para el que quiera también, si está buena. ¿Entonces con doscientos alcanza? No, hombre, menos. Con cien dólares. Decirle así, que vos vas a hacer la invitación de pupusa, nada más. El que quiera ya carne, va a hablar una cosita ya. Lo que pasa es que no habla claro tampoco. Ella. Ella no ha entendido cómo habla claro y no ha entendido, pues. Vale, entonces vamos a ir a los naranjos y se van a hartar pupusas. Ajá. Y el que no quiera pupusa. Y el que no quiera pupusa. Y el que no quiera pupusa. Y el que no quiera pupusa, no va a hartar nada. No. Tiene que ser así. Vamos a ir al naranjo, vamos a ir a hartar pupusa. Yo los voy a invitar a que nos hartemos pupusa. Y el que no quiera pupusa, que pague su hartazón. Así. Ajá, sí, así. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Melisa! 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 Ape, montanos las cosas. ¡Van a los tiempos, porque la pupusa va a la infina! ¡Un abrazo, pongamos! ¡Cállate! Y ahora, ahora falta que lleguemos a la serie. Y yo ya tengo todo, el arroz, el blablabla, el chimor y todo. Pero no le hemos dicho que dos dólares para cada pupusa. Ajá, ajá. Vaya, mira a ver, somos 25, una pupusa cada uno, 50 dólares. Ajá. Ajá. Menos de 100 dólares. ¿Cuatro va a pedir? Ah, pues decirle yo solo, vamos a ir al naranjo y le voy a invitar a una pupusa. Vamos a ir al naranjo, solo dos pupusas, la que va. ¡Ey, ey, 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 ey! Ay, sí, 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 sí. Oigan, no hay laps, ni de up on everyone. Ay güey... Oigan, no 활�ada dice. Oigan, no lo que hizo la Nayeli, yo voy a invitar la otra parte. ¡Ey, ey, ey! Dice la Nayeli que voy a invitar la pupusa, y el que no quiero pupusa la Nayeli la va a invitar que queramos churraco con el grano, ajá. ¡Ey, ey, 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 ey! Toda la cuenta que las pupusitas así vayan a hacerme. y que estaba haciendo hay que estar al informante que estación de la historia había hecho el casamiento solo eso es lo que había hecho casamiento sí porque no queremos el micro solo entonces sería el micro y el miguel y aquí el cumpleaños de la invitación no no mejor dejémoslo para melissa y la otra semana para ella no para ustedes les tiene una sorpresa como ayer estaba diciendo si dijo pero si no van estos dijo cuando te estaba pidiendo el micro chile yo le voy a dar la sorpresa a ella a ella la vas a dar no todavía no cumpleaños entonces no va a ser sorpresa porque no sabe que pues sí pero ya no vos estás como ajá ajá vos estás como cuando los suscriptores le mandan sorpresa a estas bichas le mandaban en el tiempo mire esté pendiente del envío ahora porque le van a dar algo el pey le va a dar algo imagínese ajá cabal ya sé quién fue no a ver emocionante la moto y querer la negra la negra la negra llévate ajá 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 como ya le quitamos la ida al molino ahora hay que la llipetita para irse para allá va a creer ajá ajá que no puede manejar a la mexicana la hueva por no sacar licencia me ahueva por no sacar licencia se llama la serie que vamos a hacer llévate el carrito pero en echar todas las herramientas y las bajamos allá a ver que vea la huevona al mico dejen de pelear el marido deben de pelearse el mico ya chivea también para entonces está claro vamos a ver lo de la gladi cómo está la cosa si todo está bien nos vamos a cambiar y a la una nos vamos por allá a las dos llegamos y del que lo me gusta lo que me gusta nosotros es eso fíjese que así de un rato para otra cambiamos todo es mejor así creo yo mira la carne ayer y como que no quiere ir ve que puede quedar hija y y y y Gracias por no haber ido ese día. Por cierto, pueden llevar dinero porque allí venden muchas cosas. Por ejemplo, la miel que compramos está bien rica. El café también estaba bien rico. Ajá, ajocotos de corona. Ajá, porque está rica van. Así que lleven dinero, no vayan a ir esperanzados que la Yeni... No, no voy a pagar acá. No, sí, puedes pagar. Es que la Yeni me ha invitado a todo. Es que la Yeni... ¡Suscríbete al canal!